Gracias por ver el video. No olvidar la raíz que trae por su padre, Alejandro, que allí donde esté Alejandro, espero que nos estés viendo y estés disfrutando igual que todos nosotros. El legado que ha dejado Alejandro Canela en todos sus hijos es un legado maravilloso, es un legado importante, porque eso significa que el flamenco aquí en San Roque, por la parte que le toca a los cantadores, sigue vivo y va a seguir muy vivo. Fernando, Fernandito, obviamente al llevar eso de raíz, hace los cantos o se inclina por la parte de Antonio, pero es que tiene algo muy particular, que es que hace cosas que dentro de su familia no lo habían hecho los demás. Fernando tiene cosas de tomar, Fernando tiene un sentido del compás inconmensurable, y yo creo que esa parte del compás le viene por su madre, Paqui, que la tenemos aquí, a la cual me gustaría que le diéramos un gran aplauso. Y sobre todo, yo creo que vamos a disfrutar con un cante, un cante que nos va a transportar al cerro, un cante que nos va a transportar a ese San Roque de antaño, a ese San Roque flamenco que nunca se ha perdido. Lo que pasa es que hay veces que tendemos a pensar de que, porque ya no están los nuestros mayores, esto se va a acabar aquí. Y nada más leo de la realidad, porque como cantadores como él, como su hermano José, que por cierto el otro día cantó en Barrio Alto, cantó para comérselo. Para comérselo, la verdad es que está en un momento impresionante, y Fernandito está ahí. Además viene con una guitarra, que es la de Manuel Jero, y es como reproducir en el tiempo, cuando Alejandro cantaba con Periquín a la guitarra, y ahora los tenemos a ellos aquí. Eso es digno de admiración, porque esa conexión que hay en estas dos familias, ustedes la van a ver, ustedes la van a disfrutar, que ustedes van a ver el cante por derecho, y el toque excepcional de un guitarrista, como le digo yo, que está Tomacandé. Pero Dios mío, cómo te toca el corazón. A las palmas vienen mi Fernandito, y Diego, y la verdad es que con estos palmeros, y con ese compás, y con ese arropo, esto no puede salir mal en la vida. Así que vamos a disfrutar, y vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Y se lo voy a dedicar a mi madre, que está aquí delante, a mi niña, a mi mujer, a toda mi familia. Y se lo voy a dedicar a mi tío José Larga, que está aquí también, y al que me va a cantar por solea de España, ha sido mi padre Canela. ¡Gracias! 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 No me llame, no me llame. Venga a tu padre, tu tío es pelico, a esa también va. Otro cero es el mundo de los grandes. ¡Gracias! 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 Voy a casa la de mi madre que yo le contaba a prima mía oca a mí y me pasa le cuento lo que me pasa que yo le contaba a mi y me pasa porque no he encontrado los millones de del mundo una persona con con confianza voy a casa que y me pasa que me me pasa que 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 me pasa me pasa que 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 que me pasa que me pasa me pasa me pasa que 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 me pasa y i i y i i ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Si yo Gracias por ver el video 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 Bueno, bueno Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video